Hola amigos, miren, en esta ocasión traigo un video Ya saben que mis videos no son nada más exclusivamente de una sola cosa Y pues, por azares del destino Me encontré con este video y pues me interesó porque Pues si cumple con las bondades que dice tener Pues tal vez serviría bastante, ¿verdad? En mi caso, pues quiero probar para ver que tal funciona Y este video sería como para mostrarles los pasos Como lo voy a preparar yo Aclaro una cosa, este video yo también fue algo que yo vi en YouTube Así es que, pues yo nada más estoy tratando de seguir más o menos la receta Que dan varias personas ahí en sus videos Y pues esto, esto serviría para bajar el colesterol malo en la sangre Y pues ahí dicen muchos otros beneficios que tiene Yo no puedo asegurar que los tenga todos los beneficios Pero, pues en este caso nada más es para mostrar Como lo prepararía Y pues si a alguien le interesa, pues ojalá y nos funcione Yo también voy a empezar con esto Bueno, lo que vamos a necesitar sería Alcohol de caña Del que es este 100%, 99% perdón Si ven la cantidad o el volumen de alcohol Es bastante alto Esta, yo encontré este en la tienda No sé si lo quieren hacer, cual encuentren ustedes Nada más mientras sea alcohol de caña Yo llegué a ver otros videos donde también lo hacían con vodka o con tequila No sé si funciona En la mayoría yo vi que decían que era este Y necesitamos cabezas de ajo 15 cabezas de ajo Y las vamos a machacar Yo tengo, tengo este Y con este las, las estoy aplastando Y las, las, ya las voy poniendo dentro de De este De esta jarrita que me encontré Que yo había comprado No recuerdo que, creo que Alguna bebida, no recuerdo que era Y pues estoy reutilizando la jarra Así es que En esta jarra va a ser Muy conveniente para lo que la necesito Y pues yo nada más lo que estoy haciendo Es esto amigos Estoy quitando la Las Los ajos Lo estoy exprimiendo Y con esta machetita estoy Retirándolo del Del aparato este Con el que lo estoy aplastando Y pues ya Si ustedes Los quieren nada más machacar Pues Yo he visto que dicen que Que es lo mismo Y pues ya de aquí Va a ser Hacer este paso Todo el Todo el rato Hasta que me acabe Todas las cabezas de ajo Ya terminándome todas las cabezas de ajo Vamos a agregar el alcohol Y lo vamos a dejar A que se Se repose ahí Por 25 días En algunos decían que por 10 días 15 días Pues yo voy a tratar de dejarlo lo más que se pueda No creo que afecte Este Y pues Según lo que estuve viendo Pues El ajo Va a soltar todas sus propiedades Y se van a mezclar con este alcohol Ya después de ahí Lo que vamos a hacer Es Tomarnos una gotita de De Con un gotero Una gotita del líquido que obtengamos Después de 25 días de reposo Vamos a A tomarnos una gotita El primer día Y así vamos a ir subiendo Hasta llegar a 25 días Cada día vamos a ir agregando una gota A los 25 días Ya que tomamos las Las gotas Yo vi muchas opciones Pero una Una de las que me Me agradó más Me gustó más Fue una Una señora que hace el video De esto mismo Y dice que ellos ya lo han probado Y que a ellos les ha funcionado Pero que En los videos que yo estuve viendo Decía que Suspendieran la De dejarlo de usar por un tiempo Y que después volvían a reiniciar Y así Pues yo vi lo de la señora Y me gustó Su explicación de ella Que dice que ellos lo han estado usando Son unas personas Este Ya mayores Y dicen que les ha funcionado Bastante bien Y que no lo han No lo han cortado para nada Que ellos lo siguen utilizando Todos los días Y pues Al parecer Si cumple con las bondades Que dice tener Pues Sería bastante bueno Pues ya ven amigos Pues Nada más es para esto Como les he dicho en mis videos Yo no Yo no este No estoy sacando nada nuevo Ni nada de eso Pero yo también He ido aprendiendo Y he ido haciendo cosas Que luego veo Y pues si es para nuestra salud Pues Que mejor Así es que Pues ya saben amigos Gracias por ver el video Ojalá y les sirva Si quiere alguien hacerlo Este Este Y Por favor No olviden suscribirse Les agradecería mucho Si se suscriben Y pues ya saben Voy a seguir tratando A tratar de seguir subiendo videos De diferentes cosas Pero Pues ahí estamos amigos Gracias por todo Gracias por ver el video